Vamos a jugar a las tofas, señores y señores. Vamos, eh. Voy a tener que poner las muertes porque ya lo puse, pero no estoy de acuerdo con esto. Voy a bajar la cámara, que es la que veníamos usando antes. ¡Vamos! Sí, no fue uno de nuestros mejores momentos. Es momento, gente. El último capítulo, si mal no recuerdo. Llegamos hasta este lugar, pasamos la parte de los zombies, que estaba la parte de Ish. Y ahora llegamos acá, donde vamos a lootear un montón, porque... La realidad es que es un campo abierto bastante impulsante como para lootear. Hay muchas casas. No sé cuáles se pueden abrir y cuáles no. Pero antes de avanzar, tenemos ya la torre esa de radio. Vamos a lootear. Me había dejado acá para lootear porque tenía que irme ese día. Así que vamos a aprovechar este timing para lootear. Este es el momento más tranquilo. Este es el momento de relax de cuando jugamos a este juego. Y vamos a tratar de llenarnos de balas, así después podemos masacrar zombies y soldados. Ojo. A ver. Poco loot. Es que lo tienes tan difícil, ya sé que lo tengo tan difícil, pero dame más, loco. Dame. Dame loot. ¿Te podés correr, Eli, por favor? ¿Qué quiero lootear? ¿Se la ha pasado volviendo? Realmente. A veces disparás igual. O sea, a veces te pones... Muéstrame tu loot. Yo te mostraré mi loot. Esto ya lo habíamos leído. Pero... Bueno, es el momento... Esa no fue una buena idea, ¿no es así? Ya lo habíamos visto esto. Si no lo viste, míralo en YouTube. Poncho Gaming. Bueno, sigamos. Chamuille, Sam. Vos no hiciste nada, contale igual. Decidle que vos hiciste de todo, pero no hiciste un carajo. Te pensás que soy boludo. ¿No se puede lootear? ¿Parece que se llevan bien? Bueno, eh... Ahora vivo dándole órdenes. A ver. ¿No es cierto, Joel? Se disparará todo lo que se vea. Aquí vivían muchas personas amistosas. Durante los primeros meses luego de la pandemia hubo saqueos. Todos se volvieron paranormicos. Igual que en Buenos Aires. ¿Recuerdas algo de eso, Joel? Sí, me acuerdo. Iban a comprar papel higiénico al súper. Y no había problema, porque último podés usar un bidet. O te podés pegar una ducha. Mierda, apenas recuerdo lo que sucedió ayer. Ah, mala onda, Joel, eh. A ver. ¿Qué es eso? Aquí vamos. Oh, es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, tengo una banda de cosas para mejorar. Se vendían helados desde el camión. No veo una flecha del 2001. No veo una flecha del 2001. Subo capacidad de carga. Velocidad de recarga me sirve, porque la verdad que a veces tardo mucho en recargar esa poronga y me terminan haciendo verga. A ver. Bueno, vamos a seguir dándole a estas cosas. Está afuera. Va, igual parás, soy un tarado, porque estoy gastando estos tornillos y hay una pistola nueva, que esa pistola está buena, boludo. Si a esta le sumás capacidad del cargador, está bueno. Sí, le metí una limadita al número de serie por si lo agarra la yuta, viste. Se quería hacer el boludo, el loco. Quiero que me está la dispersión, o sea, puedo matar más bichos a la vez. Si desea recarga, me sirve. Es como una recortada chiquita, está bueno. Gracias, Mariano, por el sub. Es el loco. Está buena esta pistola, la reparte como loco. Cadencia de fuego. Velocidad de recarga. Esta me gusta. ¿Meter al agua? Es que no me sirve tanto. Dale, Joel, puedes apurarte, le dicen ahí de fondo. Che, lute una banda de tornillos a la que veo. Tenía 200, brudo. Ah, mirá, tiene más daño y yo estoy gastando. Ah, igual no tengo esto. Bueno, le ponemos una balita más. Así podemos disparar dos veces. Y sigamos. Vamos a jugar al 2. Probablemente juegue al 2 después de jugar al 1. Salimos. Eso estará bien. Sí, suficiente, ¿no, Joel? Te copaste igual, ¿eh? A ver. ¿Sabes que no me toco unas flechas un montón, boludo? Es un bajón, porque las flechas están buenísimas. Aparte es divertido calcularlo. Tornilléis. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá no hay nada. Hijo de puta. Me miran lutear los locos. Podrían ayudarme, ¿no? En vez de quedarse mirando. A ver. Cara, tú eres adulto mientras yo no estoy. Cuida de tu hermano. Ahora necesitas tu protección. Solo estaré fuera unos días para recoger comida y suministros. Si por alguna razón no he vuelto en una semana, coge a tu hermano e id a la zona de cuarentena de Pittsburgh. No abráis la puerta a nadie más que a mí. Ahorrad balas. Si tenéis que iros, avanzad con cautela y moveos rápido. Aprovechaos de vuestro tamaño. Nos vemos pronto, papá. Uy, una bestia ahora. Gracias, el buen querido. No se rompe ni un luchito, ni una bala se rompe la cara. Opa, ¿y esto? Uh, acá sale un zombie sí o sí. Ah, subíme a vos a mí. Gracias, para que subía igual, ¿no? ¿Encontraste algo? ¿Tráete algo? ¿Eh? ¿Qué es eso? Gracias. Armas de cuerpo, cuerpo mejoradas. Ok. Ah, una genia, Eli. Nada más? Bueno, gracias, Eli. Bajaste data nomás. A ver. Che, poco loot, ¿eh? Ni una bala, ¿eh? Me indigna que no haya, en las cocinas, ni la casa era esta, ¿eh? Te digo, baño, toaleta ahí, de recepción, living, es más menor que tres. Es el living, así el comedor, unos dardos, de un perro. Qué tiantres. Esta jalea se accede al segundo piso, donde encontramos el primer dormitorio, con una caja fuerte. Tenemos que sonidear. y y y y y y y y y Shhh. Chava, los genios en eso, los genios en eso. Tornillo, bala de escopeta. Perfecto. La nota. Ah, me encuernas acá. A ver. Una puerta abierta. Era todo lo que hacía falta. A uno de nosotros se nos olvidó cerrar una puerta y una guarda de esos monstruos entró en el camamento. Los cerramos ahí y escribimos una nota de aviso afuera. Susan y dos de los chicos están conmigo. Que yo sepa, somos los únicos supervivientes. Tuve que retener a Susan para que no viera allí corriendo, a por los cuerpos. Es demasiado peligroso. Perdí a sus hijos y no tengo ni idea de qué decirle. Lo único que quiero es rendirme. Y sería muy fácil rendirse a este mundo, pero no lo haré. Tengo demasiada fe en la humanidad. He visto que aún podemos hacer el bien. Lo haremos, tengo que ser fuerte por ella. Sobrevivió Ish, amigo God. O sea, God, ni lo conozco, pero sus cartas me dan vida. Ya lo leí en la pandemia de Ish y su podcast me hizo muy feliz. Realmente. Hay otro piso. Ah, bueno, pará. Hay otro baño. Se accede al segundo dormitorio. Tiene vista hacia el paredón del vecino. Un cómic para Ellie. Hay una historieta de ella. La primera prueba de salto del punto de cero de Daniela. Ah, y yo no vengo leyendo esto y nadie me dijo nada. Bueno, no importa. Ya está. Me bajé. Decía Juli por el sub. Me bajé, me bajé. Subamos. A ver esto. Ah, bueno, ya está igual, tranqui. Bueno, unos cerillos me gustan, ¿eh? Los fósforos. Por fin flechas, loco. Tanto pedía gritos flechas. Igual necesito que me den tipo 50 flechas y ya no tengo que pensar más en flechas. Pero, no sé. Bueno, 50 es mucho, pero no sé. Un 10, por lo menos. Ah, collate de brazo, dale. Sí, cruzando de brazo. ¡Sí! Ten cuidado. Sí, de acuerdo. Parado. Bien, yo primero. Se viene a cruzar de brazo, boludo. Haciendose el toro, boludo. El tarado este le va a romper la cabeza. Están pinchados, ¿ahora? ¿Vas por acá? A ver, sí, por otro lado. Sí, por acá. Por acá salimos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para ver si ubico su posición. Bien. Sí. Con cuidado. No están nada preocupados que si fueren balazos, boludo. Dos balas de esto tengo. 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 Ah, en chón acá. Tengo una idea, escóndanse en esa casa. A ver. Tengo mucha gana de tirarle con el frango. Uy, no, me pegó. ¡Muéstrenme esas lindas caras! Sos peor que estraga con la... Sos peor que estraga con la... ¡Olé! ¡Olé! ¡Muera onda esa! No hay nada de luta acá. Más vale que cuando lo mate tenga 100.000 balas. Porque este loco dispara como si fueran... No sé, bro. Tengo que mover la espalda, boludo. ¡Oh, viste! Pagaré por qué, boludo. Pagaré por qué. ¡Uy, no! Me pegó el solete este. ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo pierdas! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Qué cheo, boludo! ¡Gasté muchas balas! Lo que pasa es que sí doy la vuelta. ¡No me da balas! ¡Hijo de puta! Tengo pocos botiquines, eh. ¡No me da balas! ¡No me da balas! ¡No me da balas! ¡Vamos! Che, en el final no lo distrajeron ni un poco los pibes. ¿Qué te pasa? Rr? ¿En qué sentido tiene eso, boludo? Tiene que derrullar la casa, básicamente. Uh. Uh-oh. Bueno, arranca el... Sigilo. Tengo pocas balas, ¿eh? ¡La luz mía! ¿Y tú? ¡No está aquí! ¡Dispérsense! ¡Sé que estás aquí! ¡Lo ven! ¡No está por aquí! A ver... ¡Dame de cien mil balas, por favor! ¡Bien! Se le cayó con ahí las balitas. ¡Sos balas! ¡Qué tipazo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡A ver! Hace la escalera el bot. ¡Dale! ¡Pagarás por esto, idiota! ¡Sigan buscando! ¡Dale! ¡Dale! ¡No se metió un batazo de lobo en la cabeza! ¡No se metió! ¡No se metió! ¡No se metió un batazo de la cabeza! ¡A ver! ¡Cu Tendremos! Ahí pisa arriba este muñequito, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Uy, ahora, el... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Uy, ahora, el... ¡Sí, sí! ¡Bien, ahí, pero! Uff, que momentazo Que burro No tiene daño de caída Me lo hago Uno de tres Dos de cuatro Dos de cinco Vamos a agarrar Que va a agarrar tiros, bludo ¿Tantos vienen? ¿Dónde vas, bobo? Si tantos se van a seguir mostrando A ese no lo veo porque soy el tónico Tantos se van a seguir mostrando Teniendo en cuenta que no puedo ir hoy O sea, están ganando tiro, maestro Ya está, bate de baja No falta Vamos, chicos Maldita sea ¿Dónde? A ver ¿Qué más, bobo? ¿Qué más, bobo? Muelen de una encima, God Estos bots Eh, después voy a lutear todas esas balas De poco se habla Gigi, me están paliendo a mí Ah, mira, alguna Uh, llegó el mío acá Oh, no, no, no ¿Era? Vamos, Henry Pensaron que se nos podían escapar Ah, regresamos, maldito Y refugos, eh Pará, loco Por favor Dí un fiambre ahí arriba Un KD increíble, eh ¡Atención! ¡Te haré volar! ¡Sí! ¡God! Tomá No, 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 apuntes a otro lado Nada, loco Se puso linda, ¿o? Bien Que nutear balas, loco Se puso el time crisis de repente El juego Debe serían zombies, ¿no? ¿Estás bien? No ¿Lo mordieron? Dije que estoy bien Mmm ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Buen aimbots este, eh! ¡Tiki! 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 Si tengo que dejar el arma No sé en qué momento es, eh Ahí está Y me parece que perdimos En números, eh Rajemo ¿Estás bien? Sigo aquí ¿Algún herido? Estamos bien Bien, es hora de salir de este lugar Ah, sí Bueno, vamos Las balas, Joel Las balas Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería era Alquilar dos Harley Y recorrer el país Amigo Moriría feliz Si pudiera dar una vuelta Con una de esas Una lástima Pero ya no se puede vivir ¿Qué tal estuvo? Fue bueno Muy bueno ¿Bueno? ¿Puedes creer esto? ¡Vamos, amigo! Dame detalles ¡Describirla! Joel vivió la vida normal Ustedes necesitan privacidad No, 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 Ellie Ellie, no se trata De una moto cualquiera ¿Sí? Subirse a una de esas Sentir ese motor No hay nada igual Oh, sí ¿Cómo lo sabes? Le he visto en mis sueños Pa, 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 pa Te vengo, Sam Es Henry No sé cómo se llama No creo que alguien De nuestro grupo aparezca Ya está Estamos solos, loco Lo peor de todo Es explicárselo a Sam Bueno Se puede decir Que esos dos Ya son amigos ¿Qué haces? Llevando la cuenta De la comida Que encontramos hoy Ah, mierda Ya veo Refocus Que rico ¿Te envió Henry? No ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse De que no cause problemas Diría que todos Lo hicimos muy bien Especialmente tú No, no hizo nada Porque vos no estabas Eli cuando nos vinieron los zombies Me tuve que hacer cargo yo De todo, boludo ¿Todo está bien? No, me mordieron Todo está bien Igual Eli también está mordida Ahora que me acuerdo Bien Buenas noches ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? Oh ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Veamos Los escorpiones son tenebrosos ¿Qué te calenta? Flaco Te estás preguntando Y te respondes No quiero terminar sola ¿Y qué hay de ti? Eli sería una suerte De Arya Stark De Game of Thrones ¿Viste? Una pequeña guerrera Se la banca ¿Qué tal si están atrapadas ahí Sin ningún control De sus cuerpos? Tengo miedo De que eso me suceda a mí Bueno Primero Somos un equipo Duro Así que nos ayudaremos Y segundo Te banco Pibe ¿Qué crees de ti? Tal vez parezcan personas Pero Ya no son humanos Claro, ya no Ya está muerto esa persona Sam Claro Están con sus familias Como en el cielo Buenas ¿Crees que sea cierto? No sé Flaco Tengo 14 años No me enchilo We Creo Que me gustaría Que así sea Pero no lo crees Supongo que no ¿Qué podés hacer? Yo tampoco Con toda la charla seria Casi lo olvido Ah, se trajo una Nintendo Switch ¡Ea! Ten Si no se entera de esto No podrá quitártelo Aparte lo lleva a Ellie O sea, el problema de ella Bien Estoy cansada Te veré mañana Está como rara la ¿Cómo vas a ser tan desagradecido? Sam No, te mordieron la pata Yo sabía Hijo de mil puta Yo sabía Que le habían mordido A este pendejo Puto Concha de madre Eso huele bien Yo canto el corchazo Buenos días ¿Y Sam? Hoy lo dejé dormir Ah Bueno, si quieres que se una Puedes despertarlo Ojo Ellie Me va a saltar con la cara Toda Como si hubiese salido Lafter de lafter Sam No, no Ya empezó a desarrollar Sam No Mierda, está cambiando Yo lo agarro, yo lo agarro Sí, dámelo a mí Dámelo a mí Hace la concha Es mi maldito hermano Sam Al diablo Ahí va Mierda Ellie Ellie, ¿estás bien? Ya está mordida Ellie igual Oh, por Dios Sam Oh no Sam Se corchea así o sí este Henry Ellie, quédate ahí Henry Uy, mira como se esparce la sangre ¿Qué has hecho? Voy a sacarte el arma, ¿de acuerdo? Sam No, bien, bien, tranquilo Es tu culpa ¿Cómo? Nadie tiene la culpa, Henry Nah, pará Yo acá me... Ah, si es culpa mía encima ¿Por qué no me te vas a la concha de tu madre, boludo? Culpa mía Me dejaste morir Te desperdoné igual Te salvé la vida cien mil veces Recién estaba con un francotirador No solo eso Cuando nos separamos Y vos te quedaste con la pibita Y yo me quedé con el pibito A mí me vinieron un montón de bichos de mierda Que me hice cargo yo Porque tu hermanito El muy pelotudo No sabe usar un arma A diferencia de Ellie Que se la banca Y tiene un fierro Y tira Y si le das un francotirador Te tira con el francotirador Y si le das un lanzallamas Tira con un lanzallamas Y si le das una basura Tiene una basura Y si le das una bomba Tiene una bomba Y si le das una smog Tu pendejo de mierda Es un inútil Entonces Pendejo este es un inútil Entonces Baja la arma Porque terminamos mal No, no Casi saltó la película Es todo tu culpa Henry Henry no Era obvio Que se corcheaba La puta que me parió Ay me amaba Un poco de lástima Y bronca Porque no le pude pegar El tiro yo Go me hiciste Todo lo que iba a pasar Hijo de puta Pero yo no vi la serie Ni nada Pero me imaginé Era cantado Jackson County Significa que estamos cerca De Jackson City Deberían ser Solo unas millas Listo para ver Al querido hermano mayor Uh Tommy Por favor Voy a medar gente Perdón eh Que juegazo Que es este Por favor Que juegazo Para llegar allí Nervioso No sé cómo me siento No tengo más balas De las que teníamos recién Ok Ah se puede bajar ¿Qué pasó entre ustedes dos? ¿Qué quieres decir? Tú y Tommy No están juntos Claramente algo sucedió Tuvimos desacuerdos Eso es todo Oh aquí vamos ¿Y sobre qué? Tommy veía el mundo De una manera Yo de otra ¿Y por eso se unió A las luciérnagas? Sí Tu amiga Marlene Le prometió esperanza Eso lo mantuvo Ocupado un tiempo Pero como es Tommy En algún momento Abandonará ¿Cómo fue? ¿El diablo? La última vez que lo viste Creo que sus últimas palabras Fueron No quiero volver a ver Tu maldita cara Ah Bueno Pero nos ayudará Creo que lo vamos a descubrir Y bueno Nos queda otra Che Sigamos avanzando Vamos A ver Por acá al final Tengo que nadar Tengo que nadar Loco Si hay que nadar Yo nado No 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 ¡Ah! ¡Ah! Che, boludo Todo bien con el diablo O sea, con el arma, pero No toca ni un... nada Tienes que ver la serie cuando termines el juego Gracias a Lulio por el sub Y la verdad que sí, estaría bueno ver la serie Eso de ahí es una planta aeroeléctrica Una... de qué? Usa los movimientos del río Para convertirlos en energía Dale bien, es una nena, flaco Mira, sé lo que es, no sé cómo lo hace Tengo que pasar dos meses y Joel no encontró media bala Nada, es increíble, sí Es una injusticia Bueno, pero peor hay que ir a ultima primero La guita Eso es Eso es Eso es, claro Nada más Bueno Y va al banco What? Bueno, yo me voy a tirar a ver qué llega A ver, perdón, Derry A ver, a ver Ah, no me jodas Qué podrido de esta tablita Bien, Eli Necesito que... Ya sé Que suba la maldita paleta Bueno, aprende a la... Entonces aprende a nadar, nena Pues ahí me da más paja la voz, eh Dale 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 Acá no venís Tienes que ir al otro lado Nena, dale Ah, está bien Sí Llega de ahí Ah, saqué el diablo Vamos, gírala No tiene fuerza para girar eso Me parece Joel Ah, sí Ah, bueno O sea, podés mover eso Y no podés Saltar o nadar Yo me he metido por acá Me mato me parece, ¿no? No, me parece que es lo que tengo que hacer No, no puedo He estado genial, Ival Te he cuidado en cruzar esta cosa Lo tendré Trabajo en equipo Ja Sí, nos llevamos bien con Ellie Sí, ya son Ya hace bastante de tiempo Al principio no me gustaba la idea de cuidarla Pero ahora ya está A esta altura Nos hemos hablado todavía mutuamente Y nos acostumbramos Nos acostumbramos No 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 ¿Por qué no? ¿Cuántas veces tenemos que volver sobre lo mismo? ¿Cuántas, Ellie? Las cosas pasan Y seguimos adelante Claro Es suficiente Tienes razón Lo siento No seas mal igual Se encariñó con el chabón Che, Ellie Es hora de que aprendas a nadar igual Me parece, ¿no? Si vamos a sobrevivir a zombies Creo que es una idea bastante interesante O sea Todo el tiempo que tenemos al pedo en este momento Tenemos un lago ahí Lo sé, yo también A la próxima Día que vea Le disparo Crucemos este lugar Y luego podemos buscar algo de comida Si muero de hambre Va a ser tu culpa No vas a morir de hambre ¿Por qué culpa mía, aparte? Esperá Quiero lutear Parece que es una habilidad Que estaría bueno que aprendas, Ellie Acá tiene que ir Llegar lute Lute, lute, lute Muéstrame tu lute Yo me quiero llevar el lute Nos abriremos camino a través de la planta A ver, a ver Lleno, ¿no? Crafteemos entonces No uso muchas dagas Porque me la paso disparando ¿Viste? A ver Red de energía La haría es operar Conexión la misma En 390 kilómetros O sea, a ver Nosotros estábamos Acá Claro, ya está Ya entendí A ver Che, no hay nada de balutir acá Unos genios, eh Buenísimo, gracias, eh Divinos los chicos Gino, ahora ha sacado la basura, ¿no? O sea Debe salir en las bolsas de basura A ver Acá ni nada Quiero morir Yo quiero balas, loco Le ponemos la Muchas gracias, Joel Nos salvaste la vida Muchas gracias, Joel Ok Ok Hay que meternos acá No 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 me jodas Parecía Tess No sabíamos que el lugar Estaba ocupado Solo queríamos abrirnos paso ¿Hacia dónde? Son confiables ¿Conoces a esta gente? ¿Eh? Lo conozco a él ¿Y ahora? Es mi maldito hermano No, Tommy 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 ¿Cómo estás hermanito ¿Cómo estás hermanito? ¿Cómo estás hermanito? Demonios Sí Déjame verte Está facha, eh Te has vuelto viejo Cuéntame Tranquilo Lo mismo te pasará a ti Esta es María Sé amable con ella Es una especie de líder aquí Ok Sí, señora Gracias por no volarme los sesos Y la verdad que sí Hubiera resultado incómodo Considerando que eres mi cuñado ¡Uesa! Todos terminamos involucrados en un punto Y sí Cagar, echamos todo con todo Le dijo recién Es el hermano O sea, cayó el hermano Es una locura que caiga el hermano Realmente, tipo De todas las cosas que te pueden tocar la puerta En ese lugar Es el hermano ¡Falsa alarma! Son amistosos Veinte días después Estuvimos lidiando con asaltos Hay bandidos en esta área Estuvo tranquilo unos días ¿Puedo lutear un poco, Tommy? ¿Me siento joder? Parece que te encontraría en Jackson Estaba intentando que la planta vuelva a la vida Estaba funcionando antes Pero una de las turbinas se dañó Tenemos electricidad, George Teníamos La activaremos otra vez Ok No lo creo Ustedes tienen caballos Tenemos muchos de ellos ¡Ey, Tommy! Ayúdame con esto Lo siento, volveré enseguida Yo te ayudo si querés ¿Puedo? Sí, claro Le gusta que le acaricien las orejas No te pongas detrás Porque te pegan patada estos bichos A ver, yo te digo Pero No, no, no Tenía sin palanca Bien, bien De nada Está todo bien Ven, ven ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que regresar esta mañana? Aún estoy esperando a Hooser y al resto Para que me releven Ok Yo, ve a casa con tu familia Son solo unas horas más Lo resistiré Bien Tómalo con calma ¿Puedo pasar por acá? Me echó a salud Que no Vengo Pocas balas María Sí, adelante Estamos en la sala de control Steve está por ponerlo en funcionamiento de nuevo ¿Quieres ver? Yo prefiero comer con Ellie Es mi turno de todos modos Yo iré Iré contigo Vamos Ve con María y comí algo ¿Eh? Vamos, Ellie Dejemos solos a los muchachos Claro, es Enviaré a Tommy Tienes miedo, nena Es tu cuñada Bueno, vos no tenés nada que ver acá Pero Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas Ok Estuvimos aquí una semana Pero se siente interminable ¿Con qué te ayudo, Rey? Tanto tiempo Tengo algo para ti Uy, dame balas Si son balas Ojo ¿Qué me trajiste? ¿Es una imagen de mi hija? No, me la bajés, eh No Está un poco borrosa Pero sigue siendo linda De la Argentina encima, mirá Con la de Mache Qué joven que estaba, eh Porque Estoy bien ¿Seguro? Es decir, dije que estoy bien Uy No te pongas áspero, loco Te acabaré las puertas La guardaré por ti Tommy, yo Necesito hablarte En privado Esa Sí De acuerdo Uh, le va a decir que está Está infectada la piba Le tiene que avisar Vamos Balas Hermano ¿Tenés balas? Me voy a dispersar un poquito, hermano Esperá, eh Tengo unas manos un poco largas yo, hermano Permiso Uy No te jodas, ¿no? Si toqueteo acá un poco Tornillo Me viene, bárbaro Tiki ¿Cómo venís de munición? Tomás ¿Hay algo para mí? Uh, bien Voy a tener salud máxima Está full No sé qué escuchaste Pero deberías ver la ciudad Somos más de 20 familias fuertes ahora Fueron María y su padre Ellos establecieron este lugar Para autoabastecimiento Qué locura, boludo Armaron alto de lugar ¿Recuerdas que pensábamos Que ya nadie Esa Martín Esa por el sub ¿Qué hacen para protegerse? Los adultos hacen guardia en el periódico El mismo acerca de electricidad Donde la planta está perdida Pero aún tienes que lidiar Con los infectados, ¿verdad? ¿Quién no? Pero es el mundo en que vivimos ¿Qué jada? Bueno, quizá no tienes que ¿Cómo? ¿Hablas como Marlina? ¿Y este? Ey, amigo ¿Qué es ese? Ese es Buckley No es demasiado guardiana Qué lindo Que van a dar un abrazo A ese perro, boludo No eres un buen chico No sabés si es buen chico Yobelo, acaba de llegar No le mientas al loco No sabés si es buen chico No es buen chico, boludo Esos dos genios van a hacer Que la planta vuelva a la vida Ingenieros Creemos que lo haremos esta vez ¿Qué va, ingeniero? ¿Cómo va? Permiso, esto lo toqueteo Ahí Permiso, ¿te sobra esto? A mí me sirven, eh Lo máxima Solo falta poner el escudo En su lugar No hay apuro Esperá, Tommy Dame un toque Tengo un par de cosas Que voy a resolver acá ¿Qué voy a aprender? Presiono las pastillas De humo mejorada Ok Buenísimo El humo dura Diez segundos más A ver si tenemos esto Dame un segundo Quiero mejorar un poco el arco No, pará, pará Voy a buscar al diablo Me parece Voy a mejorar al diábolo Ah, y el diábolo avanza Perforación de armadura Le falta un coso de estos Concha que madre Voy a farmear Este man No tengo No tengo como No tengo la mejora esa Ahora si no sabes Cómo lo mejoraría Pero bueno A ver Permíteme, eh Que tengo que A la izquierda Cuidado Bien, eso es Báquenlo Despacio Che, Tommy Acá no había balas Me dijiste, ¿no? Bien Eso está bien Tommy está aquí ¿Estamos listos? Necesito Un Segundo Listo Listo Tremendo Adelante Vamos Aquí vamos Yo te diría Toma aquí Uy Ya Pisa God Algo explota acá Seguro Tengo una mala leche Tommy Buen trabajo, muchachos Que alguien vaya a la bocina Y le dé a María Las buenas noticias ¿Ves eso? Es bastante impresionante Parece que debes Dos millones Bien, John Vamos a hablar Me parece que Yo tengo el presentimiento De que te va a pasar Todo malo acá Porque yo tengo mala suerte Tommy Tienes todo un grupo aquí Son buenos hombres Este lugar les da una segunda oportunidad No, Sebas Son mala onda Nos da a todos una segunda oportunidad ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura El marito Creo que tiene algo que ver con esa niña Tiene que ver completamente con esa niña Muy bien Cuéntanos Continúa Es inmune ¿Inmune a qué? Lo sé La he visto inhalar esporas Como para eliminar a varios hombres Y nada Tampoco lo hubiera creído Pero puedo mostrarte Es inmune Nada más y nada menos No creeré ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas Según supongo son tus muchachos Terminan el trabajo Y se quedan con el pago No he visto una luciérnaga en años Pero sabes dónde están No estoy pidiendo mucho Tommy Solo busco algunos equipos Algo para ponerme en camino ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy Es por tu maldita causa Mi causa es mi familia ahora No estás hablando de un paseo por el parque ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos Tienen familias también Tommy, necesito esto ¿Quieres equipos? Está bien Pero no quitaré a esa chica de tus manos Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros ¿Cuántos? Así lo llamas Solo tengo pesadillas de esos años Sobreviviste gracias a mí No valió la pena ¡Uy! Te traigo la cura para la humanidad ¿Quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa Si me pones las manos encima de nuevo No acabarás bien Ah, bueno Un gato al final, Tommy ¿Qué es eso? Nos atacan Y bueno, ahora vamos a pelear Aún recuerdas cómo matar, ¿verdad? Sí, más que vos, boludito ¡Mierda! ¡Bandidos! ¡Deténganlos! ¡Que no entren al edificio! ¿Me podés dar balas? ¡Ah! 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 No, 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 no. Qué bronca, boludo. ¡Dios! No, lo tengo que pedir. Sí, pongámonos en marcha pero dame balas, Tommy. Estoy un poco enojado con este. Balas del diablo. ¿Ves algo? Los tenemos. Vayamos al puente. Uh, se rame. Tommy, los bandidos están entrando al edificio. Uh, se... No, estamos atrapados. Iremos para allá. Solo, quédate. Están aquí. Ellie, escóndete. María. Puta aquí. No, le dispara a cualquier cosa menos a un chabón. Poca vida. Che, no, lo de Tommy es... Es un sinvergüenza, Tommy. Me pones a defender tu rancho pero no me das ni una bala, flaco. Y tus hombres no avanzan. Me pones a la que... ¡Suscríbete! ¡Tomi, cúbreme! ¡Apúrate! ¿Qué apúrate? ¡El reloj! ¡Estás muerto, idiota! ¡Balas! ¡Balas! ¡Hay que encontrar a las chicas! ¡Detrás de ti! ¡Los escucho, por aquí yo! ¡Haz lo tuyo! ¡Ah! ¿Yo le hago lo tuyo? ¡Pero dame balas! ¡Asqueroso! ¡Dame la arma esa, aunque no tengo balas! ¿Quién está? ¡Por allí! ¡No voy a poder subir muchísimas sin balas, flaco! Ya no es de rata Antes era de rata, pero ahora ya no es de rata ¡Buen escopetazo! ¡Buen escopetazo me comí, eh! ¡Buen escopetazo! ¡Buen escopetazo! ¡Buen escopetazo! ¡Vayan! ¡No lo oscuro! ¡Entendido! ¿A quién vas al goribobo? ¡Sos pelado! ¡Uf! ¡No estuvo demasiado cerca! ¡Uy! ¡Me viene inquieto este, eh! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Joel! ¡Venían de todos lados! Luego María dijo, tenemos que correr ¡Entonces atravesamos las mesas y un tipo... Tranquila, tranquila! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila ¿Estás herida? ¡No! ¡Maldita sea! Necesito hablarte ¡De ninguna manera dile que busque a otra persona! ¿Tienes idea de cuántos hombres perdimos hoy? ¿A qué se debe todo esto? ¿Eso tiene algo que ver conmigo? ¡Sí! ¡Sí, Eli! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Te picaste Después Bien ¡Basta uno solo! ¡Un error! ¡Un error y me convertiré en una de esas viudas, ¿sí? Tengo que hacer esto No se mueres ni en peda, aparte No sé qué más decir Bien ¡María! ¡María! Aquí vamos Tú Si algo, si algo le sucede a él, será tu culpa No, en realidad no Es tipo... Debe ser culpa de un zombi o del que le haga algo Pues yo no me hace nada Sí, lo sé Llevaré a la niña con las luciérnagas Vamos, Tommy Trabajo en equipo Es mejor así Tal vez algo bueno resulte de todo esto Debo hablar con Eli Ok Todas las muertes son culpa mía, parece, che De nuevo no te escuché O las no muertes a mí, o sea Che, está lloviendo ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó No... ¿Hacia dónde? Vamos Acabo de verla salir a caballo Regresa adentro Ayuda a los otros a limpiar Bien Ten cuidado Ojo, vamos Allí ¿Ves las huellas? Sí Vamos Uh, qué facha esta parte, eh No, qué facha, Joel Cabalga el loco Me da como dobla el caballo Oh No pudo haber ido muy lejos Te encontraremos, no te preocupes Niño testaruda ¿Suele hacer cosas como estas? No Nada como esto No sé qué está pasando Irse sola Y flashea No sabe nadar y de repente sabe que caballar un caballo Es de hija de puta Me echa mucho todo este tiempo me parece Le da paja Ah, sí Huellas de caballo Se metió en el bosque Elien, qué estás pensando? La música, por favor La música, por favor Allí Más huellas Para arriba, ¿no? Para arriba, ¿no? No puedo No puedo No soy un quemado Lo pasan mal ahí las huellas, boludo, la verdad Ah, ahí están Ah, bueno Ah, bueno Hubo un poquito de... Uy, sentí como me pego el aire, ¿eh? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh... No, no, no me desagua, dame balas. Pero dale, ¿a quién cubrís Tommy? O sea, nos hicimos los peores y de repente... ¿Qué estás cargando? Dale Tommy, lo tuyo es una locura. No te levantes Tommy, eh. Agua, me dropea el marcha. Vale, por favor, la animación es parar. Dios, toqué la barra espacial y tardó media hora en soltar la animación de verga, boludo. No, no, es esta colonga. No, no, es muy tosco. No, 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 es muy tosco. Armas descargadas por todos. Dale. y no se mueve es muy difícil no tengo balas si las balas de Tommy nos pega en una verga balas loco por favor esos son todos vamos de vuelta a los caballos ok ahí voy que venta de humo la de Tommy ¿y cómo hizo Ellie para pasar por acá sin que le haga archen, boludo? blessed, boludo, la piba no me caí todo, pensé que había pasado algo me han entrenado a los locos que pasó en el brazo de repente las huellas siguen por aquí solo espero que no la hayan capturado dale Ellie, igual la hiciste re larga me hace complicada, vos sabés lo complicada que está mi vida Ellie y aún así le harás problemas es que yo no quiero ser el problema de nadie bueno, ya está igualmente, o sea, a ver Ellie es inmune y ponele que sacamos una vacuna de la inmunidad a lo de ser zombie pero igual en el medio hay un zombie que te muerde o sea si, si, si mira, junto al rancho es nuestro caballo tiene que estar aquí acá está lleno de loot Ellie sos una genia el área parece despejada ¿dónde estás? soy Joel ¿estás bien? si, espera si, espera que si aparecen unas balas que vienen barroche ahí está, esas no, como lleno con lo que cuestan las balas que lleno esta madre, no se pueden stackear más balas boludo mucha madre bien Ellie está lleno de loot bueno, esto es para Ellie se lo regalamos se lo llevamos de ofrenda ¿qué es esto? alta casa es esta ahí va ok loot, loot, loot loot, cámara de acción ¿qué es este baño? boludo bueno, otro baño mega enorme doble bacha anda mero pibe ¿estás sola de Ellie? ¿o estás con un chabón que te secuestró? ¿estos por lo único que se preocupaban? ¿por qué? decidir qué camisa iba con qué pollera sí, exactamente problema del primer mundo arriba nos vamos vamos ¿y si digo que no? te secuestro ¿te das cuenta de lo que significa tu vida? ¿eh? correr de esa manera ponerte en riesgo eso es algo muy estúpido bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿por qué? ¿qué es lo que quieres de mí? admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo no, idiota bueno, sí Tommy conoce esta área mejor que... oh, al diablo con eso bueno, lo siento confío en él más de lo que confío en mí mismo déjate de estupideces ¿de qué tienes tanto miedo? ¿de que termine como Sam? no, puedo infectarme puedo cuidarme sola ¿cuántos momentos de peligro tuvimos? bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora y ahora te irá aún mejor con Tommy no, no pero venite vos también no 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 repita estás caminando por terreno peligroso siento lo de tu hija, Joel pero también he perdido gente tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado todos excepto tú así que no me digas que estaría más segura con otro porque la verdad es que solo estaría más asustada pero por qué tienes razón quédate con ella, boludo anda con Tommy no eres mi hija y sé bien que no soy tu padre y seguiremos nuestros propios caminos estén alertas no estamos solos ah, bueno vi entrar a dos y hay muchos más adentro oh, pero no tengo balas, Tommy Dios que pesados que pesados que pesados no 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 hay nada por aquí yo tampoco no hay nada por aquí ché, me dejó perplejo la conversación esa igual creo que Ellie tiene razón boludo nada un machete ese labura ¿no? también está bueno también pero bueno a ver espera oh, ese espejo labura oh bueno su, hay un trajecito ¿qué es lo que hizo? 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 ¿qué es lo que haido? No hay nada por aquí Bien, la casa está despejada Sector clear Ojo ¿Quién es? Brent Pino La guardamos La flecha, loco Devolve la flecha Devolve las flechas Devolve... Uy, mirá esta Queda clavada esa Regresemos con los caballos Ok, ya lootí todo, ¿no? Yo creo que sí No soy ni una bala acá O sea, y me dieron un montón Eso está bueno Tengo 14 balas acá 10 balas le entra a esta pistola Terrible Bueno, no se robaron los caballos En vez de quedarse acá A ver... ¿Necesitas una mano? Lo tengo ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Ojo? Tranquilo, tranquilo Uff Aquí está Mira qué es Los chicos verán películas a la noche ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos Universidad del Este de Colorado Nada, nunca voy a hacer Nada Vamos, Big Horns Big Horns ¿Eh? ¿Eh? Me quedaré con este amigo Si te parece No me hagas repetir las cosas ¿Qué haces? Tu esposa me asusta un poco No quiero que me persiga Ah Perdón por robar tu caballo Vamos, vamos Vamos, vuelve a la ciudad Discutiremos esto al menos Ya me conoces Ya me decidí Universidad del Este de Colorado ¿Cómo encuentro el laboratorio? Te quiero Un espacio de ciencias Parece un espejo gigante Imposible no verlo Tú cuida a tu esposa Hay un lugar aquí para ti Lo sabes Sí, ahora vuelvo ¿Estás bien? Estoy bien Adiós hermanito Vamos Igual, o sea Gracias Tommy Pero Posta No vi En todo tu establecimiento Lleno de luz No vi Una bala Si lo arruinas en el cuarto down Entonces ¿Le das la pelota al otro equipo? Bien Se llama turn over ¿Y si avanzas las diez guiardas ¿Vuelves al primer down? Primer down Es correcto Cielos Es confuso Ah, llegamos Tienes que jugarle un par de veces Después tiene sentido Acá se pica Acá nos rompen el culo, ¿no? Sube Vamos Arre No terminan las malas Para mi amigo Joel, ¿eh? Bien Ninguno de estos edificios Que aparecen en espejo Bien Vayamos más al centro Veremos la mayor parte del campus Desde allí Vamos a dejar el caballo en breve Quédate Calus Calus Ah, lo puso ella, sí No hay disculpa Olvidaste preguntarle a Tommy el nombre Le hemos puesto Big Horn A ver Igual Que se yo Muestrame tu loot Por favor Necesito lootearte, loco Para obtener cosas que me dan lo mismo igual Pero todavía no conseguí Ni una de estas cajas de herramientas, boludo Entonces Estoy pinchado Acá tiene que haber alguna igual Pero estoy pinchado por eso Veamos que tenemos A ver ¿Ves? Me falta esto Nivel 4 Ah, por ahora ¿Eh? No Ah, la mierda ¿Cómo farmeo balas de esto? Uy, tengo unas ganas de saber cómo Esto no lo voy a usar igual porque Después no lo puedo usar nunca más Viste Como todas las armas que tengo Qué locura Qué locura A ver si le puedo mejorar algo Bien Ah, es de gas Velocidad de recarga Alcance Potencia Bien, vamos a ponerle algo Viste yo Esto aguantará Gracias A ver Más loot quiero Ahí está A ver Tornillazo Nos llevamos los dos Acá tiene que haber Infinito loot Me quiero imaginar Había un vigilante aquí A ver ¿Dónde le ha quedado Ish, no? Nada Aún nada Cinco nuevos reclutas De la zona de cuarentena Por fin uno Uno de ellos me dio un paquete De cigarrillos Por hacer un buen trabajo Ok Me da lo mismo Ahora, espera Igual Capaz hay una data importante No A ver Bueno Lo voy a girar A ver Nada de más Nada de vuelve a dar algo A ver No, no estaba Tapar la escalera Seguimos Uy No Muévanse Ah bueno Bien Bien Vamos Vamos Sí, estudiar Salir de fiesta Y decidir qué hacer Averiguar qué querían hacer Con sus vidas Lo que querían hacer Con sus vidas Eso es un ariete gigante Ustedes eran como una especie De fanáticos Muévanse hacia atrás Muévanse Bueno Cuando se trata de deportes Oh, sí Ahí está No se parece a un espejo gigante Para todo esto es luteable Vamos Esto no Esto sí ¿Cuántas personas crees que hay allí? Luciana, castigo Se requiere de un grupo Para llevar a cabo esa operación ¿Crees que hay otras personas de mi edad? No estoy seguro Este chavo Este juego Parece ser corredores Quédate con el caballo Este juego es buenísimo Realmente No quiero que se escape Volveré enseguida Tipo Es impresionante Tipo Todo el juego El juego es largo O sea, dura un montón Y estás todo el tiempo Entrando a lugares abandonados Que están re bien hechos No hay energía Y no Ah, pero como Revolversela Ha habido conectado la puerta De acceso al generador De arriba Usa el gas con moderación Queda poco Ok Ah, hay bichos por otro lado Ah, que paja ¡Vamos! y eso es todo ven igual el machete laburo maldición 2 amor de mí tiene que es gigante esto Es gigante y ni una bala, ¿no? Bueno, pero pastillas Me tomé una pastilla loca A ver, perá No hay nada antes Quiero me saltar de acá, como un verdadero juego ¿No? Bueno Es buena esa ¿Qué sé yo? ¿Y tú? ¿Qué te gustaría ser? Streamer Bueno, cuando era niño Quería ser un... Un cantante ¿En serio? ¿Se ríe? Ah, no Vamos ¡Cántate algo! No lo creo Joe, por favor Bueno, voy Muéstrame tu loot Yo te mostraré mi loot No ha sido en vano imaginar Que el día llegaba El tiempo enseña a nuestro andar Alex Runner 260 El diablo avanza Oh, ya Bueno, seguimos con el caballo Que se lo vamos a saltar Voy a ver Otras Otras Bueno, no le abarries mal Joe No Sí, un montón de ellos ¿Eh? ¿Pero son mala onda o buena onda? Ah, todo bien Ok Ok Dale Odio ese nombre Salí, salí, paren loco A ver Me canso Odio tantas preguntas También Pero no Me disgusta A ver ¿Y qué me sirve ni acá? Ah, para nada Ah, bueno Esto sí Esterilización Y eso Ahora los botines son 67% más potentes Bueno Gracias, che Y qué hagas Una universidad, loco Un tornillo Dos tornillos Tres tornillos Ah, no, no, no Para Doce tornillos Hola Ah, me sigue un caballo Buenísimo Listo Acá Estaban los monos recién No sé por jugar a esto Goat Gracias a ustedes por mirar Algo y aguantar Eso fue bastante genial Primera vez que ves un mono Primera vez que veo un mono Un animal Ah, no Animal se vio Está arriba de un caballo Parece el cementerio de racoleta Vamos atrás 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 Vamos Poco loot, eh Pocas balas Igual me dieron Me dieron lanzallamas No me puedo dejar tanto Vamos a ver Vamos a ver Alguien ya Quizá a estos tipos Les gusta Tener un perfil bajo Sí Quizá Lo veo Ah Vamos Bien Probemos ese portón Para, para Vamos a ponerle agachado Volveré enseguida Tú también ¿Qué hay acá? Para, para Para, Eli No, es que lomo Tornillos Nada, bueno Che, está lindo Hoy se entusiasma Decís Ay, de todo Muchas cosas para ir Para ir abriendo Muchas puertas Muchos espacios Uh, buena piña Poco loot Vamos, tacos Aguja Nos interesan Nos interesan las balas Acá la compu del streamer Mirá God 2013 Ya había doble Bonitor Mirá Te amo Uh, pobrecita Se rompió Cajón No hay balas en el cajón Ah, un día íntimo Ok Nueve malditos meses Esperando y todavía nada Sin noticias de nadie He encontrado unas latas de comida En los comedores Pero no durarán Hubo un incidente En la barricada del pasillo Este Pero todo está a salvo Ok No hay Me pregunto cuánto resistieron No me importa No hay loot Está todo mal Acá hay que tener unas balas Para sobrevivir Nada Ok ¿Para qué me hace salir? Uh, pero qué grande Ah, esto no Se entró por ahí Se entró por acá Seguimos Un esqueleto Muy bien Acá tiene las balas ¿No? No, tiene las balas A ver Buen baño Tenía el chabón Sobrado La he compartido Pero A ver acá ¿Tenemos balas acá? Ah, maldiciones Porras Acá Sí o sí hay un bicho O más de uno ¿O más de uno? Se escucha un bicho Más grande De lo normal Uy, no No Ok ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo mucho lanzallama Tengo mucho lanzamiento 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 Te daría un beso pero estoy luteando Cuerpo mío tuyo es mi corazón Vamos a hacer el amor luteando Se caliente y ardiente en pasión Va, dale, déjame lutear Si, eso parece una entrada Toda la vida es luteable y te pueden lutear Aunque no quiera En una granja o en un bar ¿Y qué vamos a entrar ahora? Cerrada por completo, tendremos que encontrar otro camino Ok Tal vez podamos pasar Atrás Bien, vamos Quería Bien, vamos Bien, vamos A ver Acá, ¿no? Atrás Me está pudiendo el caballito, ¿no? ¡Arre! Tengo que bajarme yo Y por el costado Y por el costado Evidentemente A ver Por eso vamos a lutear Para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear Para ahuyentar los zombis ¿Ves? Vamos a lutear Vamos a lutear Me puse la Gucci con un short de nadie Puse acá de nadie Estoy que luteo Estoy que luteo Nada como ir juntos a lutear Jejeje Oh, oh Tomá Bien, no es lo que tenía en mente Pero funcionará Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a lutear Nada como ir juntos A lutear Hay que seguir usando esto Claramente Arriba Arriba Bien, estamos dentro Vamos, niña, dame la mano Buen salto Bien, Elie Eso, eso Gracias Busquemos para el lugar A ver LUCIERNEGES Gracias LUCAR PINCHO POR EL SUB No sé si está el flaco Menotti Ya se ha abrigido la mierda Pero bueno, gracias Gracias por el SUB también Gracias a Zeki Blood Gracias a todos los subs Los quiero Me voy a poner a jugar al Blackjack, gente Disfrutemos lo que nos queda Disfrutemos lo que nos queda Y sigue luteando Luteando Eso Onde están los... No, no te reales ¿Alguien? A ver Mmm, sin ir a peor, eh nada útil no hay nada aquí salvo una pila de palabrería médica no entiendo parece que tomaron sus cosas y se fueron rápido tal vez no todos mantente cerca pero tengo que parar yo le he agachado todo cagado y él iba corriendo con unos huevos no mira más no lo veo malo la lleno de ladrillos, eso significa que en breve tenía que ser sigiloso me gusta romper vidrios, no voy a mentir ah tornillos está lleno de lugares pero no hay una verga en ningún lado es una cosa de loco y esto se viene como parece ser como el final del juego ya tipo no el final del final pero como que está preparando armate todo lo que puedas que se viene la final battle me queda una banda, ok, mejor balas, por fin a ver si un cajón que te dan balas es tipo una vida parece con la diferencia de que no están mis familiares no hay un gordo chanda que me roba todo no me trae un carajo espero que te pida es un minito bueno rayos x de hongos creciendo en el cerebro del paciente a la mierda se picaron los pibes las calles más largas el río más ancho las minas más lindas del mundo el dulce de leche el gran colectivo el pargata por acá ya vine que se rompí yo hay 80.000 puertas la calle más larga el río más ancho el loot más lindo del mundo el dulce de leche el gran colectivo alpargata soda y alfa jurí mentira looteala que buen concepto la gente está viendo en youtube en el chat estamos cambiando canciones a canciones de loot y todo el mundo tira buenas solo leo un par para no generarla tanto pero son los chasqueadores no se esconden no son esos densos pues se queda Eli si se paran de manos o que tienen balas les doy comida si se paran de manos tampoco hay luciérnagas bien quizás se convirtieron en monos con tanta investigación sigamos buscando encontraremos algo eso a ver son cuatro paletas de equipos de laboratorio empacados y listos para partir ahora la gran pregunta es que hacemos con todos ustedes dicen que la partida contaminada se debe eliminar saben cual es mi opinión al demonio con eso quien hizo un sacrificio mayor que el de ustedes si alguien merece andar libre por ahí esos son que boluda me alegra no habernos metido con esos monos nos dijo hacia donde se fueron lo se sigamos buscando y a ver me empujá me empujá el que se dice y acá tenía que haber un fiambrín ahí está hace bastante ya si están buscando las luciérnagas se han ido si no me digas estoy muerto o lo estaré pronto me tomé un tiempo para reflexionar hubo años en los que sentimos que está parecía que todo ese maldito asunto era una dejaré de hacer esto vamos si vinieron hasta aquí buscando a los demás todos ellos han regresado al hospital San Mary en Sandlake City los encontrarán allí intentando salvar al mundo con chaval sabes donde es conozco la ciudad está lejos no está cerca es decir a caballo como sabe ya de dos lados Joel es un fenómeno que es eso no sé si luciérnagas no importa sabemos por dónde ir salgamos de aquí ahora mismo amigos me tengo que lo voy a dejar acá y si voy a guardar lo mejor para que esté bien picado me queda mucho más creo pero bueno me queda luciado 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 ¡Suscríbete al canal!